La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano acogió el panel sobre el director de cine, Julio García Espinosa, quien fuera fundador del ICAIC y formador de varias generaciones de cineazas. Su obra ensayística constituye un punto de giro dentro de la historia del cine cubano y de Latinoamérica. Bueno, este homenaje que se ha hecho hoy a Julio García Espinosa, es realmente, a través de una vida, es un homenaje que comprende a la totalidad del cine cubano, porque es uno de los fundadores del cine cubano después de 1959. Hoy fue el último día de sesión del Foro Internacional Juan Padrón en Memoria, en el marco de la 44 edición del Festival de Cine de La Habana. En la mañana se desarrollaron charlas sobre producción, coproducción y distribución, así como las plataformas de distribución para festivales y su utilización en países de nuestra región geográfica. Sí, se fue un trabajo muy grande durante muchos meses que hoy está se realizando y creo que se empieza ahora un bloco muy grande para fomentar más la animación latinoamericana y caribeña como un todo, con un bloco fuerte, coheso y con muchas trocas de experiencias, de técnicas, para también conseguirmos tener más fomento y más troca con la América Latina. Al mediodía se presentaron dos películas cubanas, Una Noche con los Rolling Stones, que dirige Patricia Ramos y La Mujer Salvaje, del director Alan González. Estar en el festival es un privilegio y es una oportunidad porque es el momento en donde uno puede no solo exponer su película al público cubano que es tan agradecido, la verdad, y tan amoroso, sino poder ver las películas de otros colegas que están al mismo tiempo que uno haciendo sus propias películas y eso es una oportunidad muy bonita. Bueno, para nosotros ha sido un gran placer de hacer el segundo largometraje de Patricia Ramos con la que ya habíamos trabajado, su primer largo, El Techo, que estuvo nominado a los premios Platino Iberoamericano, el cortometraje El Patio de mi Casa también, y bueno, nos convidó a hacer esta película un poco compleja y anecdótica también, en cierto sentido. Es interesante, primero porque conocemos el estilo narrativo de Patricia, eso es un punto a favor, y entonces la idea de la música es ayudar a la narrativa de la película, es decir lo que no dicen las palabras, o sea, ese es el sentido primario de la composición del cine. Nosotros regresamos mañana para contarles cómo se vivió una nueva jornada de la 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Así despedimos el contacto. Ha sido un reporte de la periodista Taise del Valle y un equipo de Avan Streaming para el canal cubano de noticias.